Memorial Park, el parque del recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacios para recorrer y recordar. La vergüenza nacional, lo del regalo de la camioneta robada, las arbitrariedades cometidas por el gobierno, lo dijimos a la mañana y quiero que escuchen exactamente lo mismo en la tarde o en la noche. ¡Vamos! El día de ayer el periódico El Deber tenía una nota, este, este, el del viernes, este, este, aquí, este. Lo que pasa es que, para el lunes vamos juntando, piden a Arce que no regale autos robados a sectores. Aquí está la nota. Piden a Arce que no regale autos robados a sectores. El alcalde Arias expresó su preocupación, Roberto de la Cruz pidió sanciones a los responsables del caso. Creo yo, con el cariño que le tengo al negro Arias, creo que están equivocados él y don Roberto de la Cruz. Por el que no siento ningún cariño, pero tampoco animado versión. Pero yo me pregunto, ¿quién es el presidente? ¿Quién es el presidente que tiene derecho, solamente en este paisito de mierda, el presidente tiene derecho a regalarle un vehículo decomisado al que le da la gana? A ver un ratito, ¿por qué se decomisan los vehículos? No lo tengo. Pregunto, ¿por qué se decomisan los vehículos? Simple y llanamente porque son ilegales. Y pregunto, ¿cuál es la atribución constitucional? Créanme que lo he estado en las dos constituciones. Y ahora uso dos constituciones. Porque a lo mejor la que yo tenía del 24 de octubre del 2008, de la ley 21 de octubre del 2008, a lo mejor no sirve, así que me compré otra. Y digan que en ningún lado de ser presidente tiene la potestad de regalar vehículos a quien le dé la gana. O de regalar cosas que son decomisadas. ¿Cuál es la atribución? ¿Qué derecho tiene el presidente Arce? ¿O un pinche de la aduana? Porque ahora ya le hicieron meter la pata al presidente. ¿Cómo? ¿Que no sabía el presidente Arce que los vehículos robados, que entre los vehículos bárbaros o chutos entran vehículos robados a Bolivia? ¿Ah, no sabía? Puta, entonces está más perdido lo que yo pensaba. Poner la declaración de la señora, primero los periódicos, los periódicos, ya pasó antes. Ya pasó antes. Pillaron un militar con un vehículo robado y se hicieron los boludos. No pasó nada. Simplemente lo devolvió. Con la mag devuelve el vehículo donado por el gobierno tras confirmar que tiene reporte de robo. Se hizo la entrega al motorizado de Iprobe para que ellos, en cumplimiento de las normas, lo entreguen a su verdadero dueño. Y pregunto yo, ¿Qué norma le permite al presidente de la República legalizar un vehículo cuyo origen es ilegal y, consecuentemente, está ilegalizado? No pueden, y si no, liberen los vehículos viejos, libérenlos y hagan otra ley para legalizar los autos chutos. Porque si Arce los vehículos los entrega legalizados, lo está haciendo sin ley y eso es un delito de parte del presidente. Hace pocos días regaló 12 vehículos chutos a los auspicios en Tarija. Yo pregunté, ¿Cuántos auspicios hay en Tarija? Tres. Y regaló 12 a la mierda. El hermano auspicio Sánchez, el hermano auspicio Arce, el hermano auspicio Quispe, el hermano auspicio Mamani, van a beneficiarse con los vehículos porque si tenés tres, ¿me puedes contar qué carajo hace cada auspicio con cuatro vehículos cada uno? ¿Tienen plata para gasolina siquiera? Estamos muy mal, viejo. Estamos muy mal. Esto es una vergüenza. El presidente no tiene ni derecho ni legalidad. Ni derecho ni legalidad. para regalar un vehículo. Porque fíjense ustedes cómo si este país funcionara como debe ni los regalos que le hacen al presidente salvo que pague impuesto por el valor real que tiene el regalo no pudiera quedarse ni con el más que el con el 20% del regalo pagando el impuesto. Después todos los demás regalos van todos los regalos que le hacen presidentes o delegaciones todos van a ser inventariados y al inventario nacional de la presidencia porque no le regalan a la persona le regalan al presidente del estado en Estados Unidos en Brasil Bolsonaro está con problemas ahora porque la señora se quedó con una joya que valía no sé cuánto y un montón de plata y y está con problemas en Estados Unidos en Inglaterra donde ustedes vayan el regalo al presidente no puede quedarse más que con el 20% de ellos y pagando los impuestos que corresponden en función de cuál es el valor real del del bien y aquí resulta que el presidente che tenés tenés 10 vehículos dame que necesito para mandar la tarija fa lo mandan se acabó ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? esto es vergonzoso ¿saben qué? es una verdadera una verdadera vergüenza todo esto sea auto casa este sea una embarcación sea una avioneta todo eso pasa y que me desmientan pasan al estado debe haber una ley y no un decreto porque los decretos son tramposos y si hay una ley de decomiso de vehículos tiene que haber una ley para entregar un vehículo y no lo hacen así porque saben que van a tener problemas entonces no lo hacen así y no sabemos cuántos vehículos chutos no sabemos cuántos vehículos chutos han pasado a poder del CONAMAC de este del otro ¿saben? solo en casos excepcionales las cosas tendrían que entrar a uso del estado la ambulancia y los hospitales o las clínicas que salgan de lavado de dinero por ejemplo fueron decomisados por lavado de dinero ok estos pasan por la utilidad que tienen y por la especificidad que tienen pero no se puede ser no se puede ser tan sinvergüenza si se incautó es del estado y el presidente no tiene por qué regalarlo y si vas a regalarlo que sea por ley lo otro cortalo he visto que se han cortado varios vehículos ya en Bolivia los cortan por la mitad y eso tienen que buscar quien los compra te pueden quedar las llantas te pueden quedar los aros te pueden quedar los volantes te pueden quedar los motores esos se los legaliza cuando se hace un remate y se los puede llevar en una partida no podes venderlo un auto auto por auto tienen que ser partidas la partida tal la partida tal los camiones tal los camiones tal se venden pero no para uso no para uso particular sino para que se aprovechen todas las piezas que tengan los asientos etc yo decía el otro día porque esto no es nuevo para este programa al menos no es nuevo yo decía el otro día porque no se los venden a las lomas las lomas están produciendo el 60% del acero corrugado y del fierro corrugado para construcciones que se venden en el país y lo están haciendo aquí yendo a comprar un montón de chatarra bueno esos vehículos bárbaros 500 mil esos vehículos bárbaros pueden ser vendidos en las partes que le interese por decir las lomas pero no tienen por qué ser del presidente no tienen por qué el presidente qué carajo por qué tiene que regalar lo que no es de él por qué es el presidente pero si el presidente solo administra el estado no es su dueño el presidente solo administra el estado no es su dueño yo lamento escuchar es que lo hicieron meter la pata a la mierda lo hicieron meter la pata por qué porque vendió porque regaló un vehículo robado el otro día poné la foto del del vehículo que lo tenía un policía y que y que hubo un lío porque el policía tenía mucha mucha este mucha muñeca investigación chilena regla negocio de autos robados e involucra jefes policiales bolivianos se acuerdan que quedó en nada porque en este país cuando vos tenés poder todo queda en nada hay otra página más y después investigador chileno dice que el capitán que vendía auto robado tiene influencia política y se hizo el estudio todo esto y en ese momento nosotros decíamos ese vehículo debiera ser por más nuevo que sea ese vehículo debe ser destruido y vendido por partes hay 500.000 vehículos robados o 500.000 vehículos chutos en el país ya se acabó García Linera chutos pero tienen no no lo que sea decomisado lo que sea decomisado porque saben cómo se legaliza un vehículo por ley los vehículos tiene que haber una ley de legalización de vehículos chutos la ley de nacionalización que se llamaba antes si no es así el presidente Arce está violando la ley cada vez que entrega un vehículo o un bien incautado sea por narcotráfico sea por contrabando sea por lo que fuere el presidente Arce está violando la ley el presidente Arce comete ilegalidades y es el presidente de la república yo sé que tenemos problemas ahorita que alguien puede decir tenemos problemas más grandes que te está fijando en eso en serio crees que tenemos problemas más grandes en serio crees que tenemos problemas más grandes sabes el descrédito que es para este país que el presidente regale un auto robado y no hay nadie preso no hay nadie el director general de aduanas porque hay una nota del director general de aduanas que habla del vehículo entonces el director general de aduanas el presidente de la aduana debe ser destituido ya por el por el delito de entregar un vehículo como si fuera de él para que el presidente lo regale como si fuera de él porque el presidente no ha entregado y vengo a entregarle estos 10 vehículos o vengo a entregarle este vehículo porque me encarga el director el presidente de la aduana no el presidente lo recibió regalado por la aduana para regalarlo él y eso es una ilegalidad eso es una corrupción ponelo ponelo no no vamos al corte vamos al corte para no para no atrasarnos y seguimos ahorita venimos gracias hace más de 30 años que Chocolite se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas ¿quién no ha tomado un Chocolite delicioso? es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas ¿qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolite? te va a encantar y más si la acompañas de tu Chocolite listo para tomar a toda hora ¿qué te va a encantar? 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 Gracias.